Uy, ella está grabando. ¿Quién? ¿Esta? Sí, la verdad es que tiene las patas excesivamente largas. Yo la veo que anda raro. Guapísima. Esta probablemente vaya a tener displasia o alguna cosa de esas. Sí, sí. Que la ha mirado antes Yuta y ha dicho, esta, bueno, no parece que tenga displasia, pero yo creo que sí. Chicas, qué guapa que eres, ¿eh? Pero guapísima. Vamos a hacer un paseíto, ¿sabes? Sí. Que se la vea que no tira de la correa. Tira la columna, la tiene totalmente curvada. Sí, sí, es que eso no puede ser normal. Yo cuando la he visto en el patio, esas patas, uff. Qué pobre, no va a tener salida. Sí, bueno, en Alemania, en Alemania se los cogen los mastines, porque allí tienen todos chalets, con terraza, con jardín y eso. Sí, claro. Ahí sí se puede. Anda un poquito, que se la voy a caminar. Ven, vamos. ¿Tenéis aparelleno de alguno? ¿Me han hecho pelucones? Esta. Ah, ahí ya. Esta y el otro que está enfermo, que tiene la enfermedad del Mignotri. Acabo de estar con él, ese perrillo. Ah, Santarém. Sí, también le he cogido. Entonces, ¿sabéis que no puede subir fotos a internet y eso, no? No, no, no. Bueno, tengo una foto que se haga con el otro. Pues él no puede subir en internet, todavía no está en la adopción. Tiene el tip. ¿Y este? Esta sí. Bueno, la van a meter en la página, así que supongo que sí, pero si ya la han devuelto. Y no han dicho que le haga fotos y eso para la página, o sea que... Pero Santarém todavía no es de Alba. Este todavía no está en la adopción, tampoco. Le hice ya fotos y vídeo el otro día y me han dicho que todavía no las envíes, que todavía no le van a meter. Eso es mal, esto es muy peligroso. Agachate, así que es un poquito con ello y la acaricias. Está entretenida con la rama afuera. Para que no salga él, que no puede ir a las muertas. Pues a la vieron en una feria de la adopción, les gustó y se la llevaron. Y yo creo que fue más el capricho del momento que... Ay, qué chiquita que eres.